El otro día me preguntaron por Twitter, ya que estamos aquí así de chill, lo comento, no le contesté al pobre chaval la verdad, ojalá estéis viendo esto, pero porque era muy largo, ¿no? Lo vi por Twitter y me preguntó que cómo nació el Team Fail, cómo nació el Team Fail, no sé qué, por qué no juegan más y muchas cosas que eso ya no voy a contestar porque lo he contestado 800.000 millones de veces, pero el cómo nació el Team Fail sí que es curioso porque, hostia, nació de una cosa muy rara, sinceramente, ¿no? Primero de todo, el por qué somos los que somos, ¿no? Antes que el nombre y todo, ¿esto matará o qué? Opa, no matan. Perfecto. Pues eso, antes que el nombre, pues por qué esos miembros y no otros, ¿no? O sea, ¿por qué? Bueno, en fin, ¿por qué esos miembros y no otros, no? Realmente, partidas habíamos jugado ya desde hace bastante, en plan, yo qué sé, en Shadow of Evil jugamos un par de partidas, si no recuerdo mal. La primera vez que hice el easter egg en Shadow of Evil, diría, no, diría no, 100% seguro, lo hice con el Team Fail, o sea, pero porque sí, ¿no? O sea, no fue nada forzado ni nada similar, ¿no? O sea, no fue nada planeado, simplemente pues fuimos esos cuatro, pues como podríamos haber sido otros, ¿no? Yo realmente intenté el easter egg con Pride y Pride me dijo, hostia, Roberto se lo acabo de hacer con Wicho. A ver, les pregunto a ver si nos pueden ayudar en un paso, me parece que era, y que no sabíamos hacer. Y dijo, mira, vienen y nos hacen carritos si quieres, le damos. Bueno, va, let's go. Y así fue la primera partida, creo que jugamos los cuatro juntos, porque realmente, sí, creo que sí, fue la primera partida que jugamos los cuatro, pero ya te digo, eso no era Team Fail, ni era nada, o sea, sí, pero no, ¿sabes? Pero realmente el motivo con el cual nació fue a raíz de una teoría, estaba trabajando una teoría de Pride, porque Pride había escuchado como un audio en The Giant, o sea, al principio de The Black Ops 3, no recuerdo bien bien qué decía, era una frase de... Uy, me coge almas, no sé de qué. Era una frase de Richtofen, si no recuerdo mal, que decía algo tipo... No me acuerdo bien bien cómo era la frase, pero decía algo tipo, todo esto está sucediendo en mi mente o en la de Maxis. Pero lo gracioso es que Pride y yo estábamos teorizando de esos por una frase, una frase de The Giant, que decía Richtofen, pero lo gracioso es que luego Wicho abrió Pride poco tiempo, o sea, mientras estábamos trabajando en esa teoría... Me cago en todo, loco, no vale esto, esto no vale. Pues eso, que estaba... Nosotros estábamos teorizando por una frase, y luego Wicho se incorporó en esa teoría por otro lado, no recuerdo ni el porqué, pero me viene Pride y me dice, hostia, mira, llevamos semanas nosotros trabajando en esta teoría, no sé qué, enfocándonos solo en una maldita frase, que podía ser nada, pero hostia, mira, me ha abierto Wicho y me ha dicho esto, ¿no? Me ha dicho en plan que podía ser que de cierta manera... Voy a bajar un poco la música, gente, estoy gritando aquí a lo tonto, ¿no? Pues eso, podía ser que una persona que no sabe esta frase, que no la ha escuchado nunca o que nunca le ha prestado atención, ha llegado a la misma conclusión que nosotros, ¿no? Que todo está siendo imaginado, ¿no? Por la mente de Richtofen. Entonces fue cuando Pride le explicó a Wicho que nosotros dos ya estábamos trabajando en una teoría muy similar, raíz de esa frase, de The Giant y todo el rollo, y bueno, empezamos a hablar entre los tres, pero por separado, ¿no? Por privado, por Whatsapp, pero por privado, y hablábamos, pues yo que sé, compartíamos ideas, hostia, ¿y esto? ¿Cómo llegasteis a esta conclusión? Bueno, pues a mí Pride me explicó esto, yo luego racenó esto, y bueno, y tú has aportado esto, entonces es bastante interesante, no sé quién, no sé cuándo. Y claro, llegamos a la conclusión de que cómo es posible que dos grupos, digamos, aunque Wicho estaba solo, pero dos grupos de personas llegaran a pensar la misma teoría sin iniciar por la misma prueba, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como que le daban bastante evidencia que eso podía ser cierto, ¿no? Si dos personas no comparten información, pero los dos llegan al mismo camino, o sea, al mismo destino, pero por diferente camino, pues no sé, tienen bastante buena pinta, digamos, de que pueda ser cierto. Entonces, como nos cansamos ya de hablar por privado los tres, Wicho se cansó y dijo, tú, hacemos un grupo de Whatsapp y a tomar por culo, ¿no? Aunque seamos tres, que parece un poco absurdo, ¿no? Un grupo de tres, pero va a ser más cómodo comentar todo el rato esto, ¿no? Y al final acabamos haciendo un vídeo los tres juntos, aunque cada uno subió, pues, sus pequeñas discrepancias, ¿no? Sus pequeños detalles, ¿no? Que quizá, pues, yo no acababa de estar de acuerdo con Pride o de todo de acuerdo con Wicho o lo que sea, ¿no? Pero básicamente era la misma teoría, pero con matices, ¿no? Un poco distintos y cada uno, pues, subió su teoría a su canal. Total, ese grupo se quedó ahí y de vez en cuando, pues, cuando hablábamos de tonterías de Black Ops 3, pues, lo poníamos ahí, nos reíamos y tal. Y ese grupo se fue posteando a Twitter, cada vez que hacemos el gilipollas o lo que sea, y nos supo mal no meter a Roberto porque Roberto se hacía muchísimo con Wicho y Wicho dijo en plan, joder, me da pena que no se meta a Roberto porque, coño, Roberto es como mi best friend aquí en Zombies, luego hablo todo con él, o sea, full, ¿sabes? O sea, compartimos absolutamente todo, más o menos como Joy Pride, o sea, que parecemos gays, ¿no? Entonces, como que le da un poco de cosa dejar a Roberto un poco de lado, ¿no? Y lo pusimos simplemente por eso, por puro mame, ¿no? ¿Cómo se dice? En plan, pues, porque sí, por más yolos, ¿no? Y ya está, o sea, los cuatro nos juntamos de esa manera tan absurda, simplemente porque tres de los cuatro hicimos una teoría conjunta y luego el cuarto, pues, yo que sé, ¿no? Nos daba un poco de pena, pues, postear cosas en Twitter y demás sin Roberto porque, además, Roberto, pues, coño, pues, es Roberto, ¿no? Es propio Roberto. Total, que empezamos ahora los cuatro y seguíamos con eso, ¿no? Con el tema de las tonterías y demás. Pero bueno, además, sí, cállate, ya, ya te hemos escuchado antes. Y bueno, y a raíz de eso, cuando salió el tema de los gusanitos y la llave de invocación que se necesitarían para revelations y todo el rollo, pues, porque sí, sin darle mucha importancia, o sea, quedamos nosotros, o sea, no fue en plan, hostia, quedamos nosotros, que somos el team fail, que risas, no, simplemente, pues, yo que sé, se comentó por el grupo de que, de la noticia, igual que se comentaba todo, y dijimos, hostia, hacemos un directo consiguiendo, me parece que el primer mapa que fuimos, fuimos a Shadows of Evil, que por cierto, dato gracioso, es que Wicho cerró la partida, porque creo que tenía una cita con una chica, y cerró la, o sea, cerró la sesión a la aplicación, digamos, ¿no? Y perdió el gusanito, porque había que suicidarse. No, bueno, le ha habido invocación, ¿no? Que era Shadows of Evil. Pero sí, dato off topic. Pero nos lo pasamos increíble. O sea, en esa partida, os lo juro, fue súper, súper, súper divertida. Aparte, la streameamos unos, yo no la streameé, me parece, pero creo que la streameó Wicho, sí, Wicho está, seguro, porque creo que el título del vídeo se llama Consiguiendo, entre comillas, la llave de invocación, porque la pierden. Pero fue una partida súper graciosa, porque se veía claramente que éramos cuatro amigos, literal, cuatro amigos que han estado durante muchos meses hablando de tonterías, haciendo bromas, pues eso, ¿no? Cuatro personas que se llevan increíblemente bien, que llevan mucho tiempo hablando juntas, que están todo el día haciendo bromas y que no jugamos serio, digamos, no jugamos en plan, no sé, sino que jugamos por, pues eso, por las risas, los jajas y en ese directo que fue súper espontáneo, pues gustó mucho tanto a la gente como a nosotros mismos. O sea, es que fue muy divertido. Entonces, a raíz de ahí, estaba a punto de salir Revelations, que por eso estábamos consiguiendo los iconos y de tal, y haciendo más bromas y más memes y más historias, vimos que la gente se lo tomaba súper en serio. ¿Qué es eso, bro? ¡Ay, Dios mío! ¡Ehm! ¡Ay, Dios mío, que me muero! Pues llegamos con el tema de las bromas de los demás youtubers, streamers y lo que sea, ¿no? Que se tomaban todo súper en serio, cazando easter egg con el equipo no sé qué, ¿sabes? Yo qué sé, cosas así que nos quedamos en plan, sobre todo del, o sea, de los gringos, ¿no? En plan, Noah, Dalek y toda esta gente haciendo equipazos ahí de gente súper cazadora easter egg, súper main, y nosotros cuatro tontos que nos morimos en ronda dos, como acabo de, como os acabo de enseñar hace unos instantes, en este mismo gameplay. Entonces es que, o sea, era eso, ¿no? Demasiadas risas, tío, que todo el mundo se ponía en plan, el team, no sé qué, nombre ridículo que nos quedábamos en plan, pero ¿qué hacen? ¿Son bobos o qué les pasa? Y Roberto dijo en plan, tú, nosotros también nos tenemos que poner un nombre, pero, pero no esto, ¿sabes? En plan, en plan estúpido, ¿sabes? Yo qué sé. Y se me ocurrió pues eso, dije, bueno, pues aquí vamos a failear, así que somos el team fail. O sea, realmente el nombre lo puse yo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo propuse yo, Roberto le hizo mucha gracia, me parece que los únicos que pusimos en el directo el nombre de team fail, o sea, el título del directo fuimos Roberto y yo, creo que Wicho puso jugando con los... What the fuck, tío, los perros. Lo típico, ¿no? En plan, jugando Fit, Bright, Berru, Roberto, ¿no? Lo de siempre. Por cierto, tenía que haber matado a este señor. Madre mía, el perro ese que corría más que yo. Y a raíz de eso, pues eso, ¿no? Pusimos ese título absurdo en el, o sea, en el directo, pero no en plan como revelándonos, como, sí, nos llamamos team fail, sino en plan meme y coña, en plan la gente estaba poniendo team no sé qué, team no sé cuántos y nosotros para reírnos de ellos, pues pusimos team fail, ¿sabes? Total, fue tan divertida esa partida también, o sea, la gente se rió tanto, luego, por ahí encima, eh, estaba haciendo una serie, eh, esa serie, o sea, al principio la hizo conmigo, eh, que era aventuras, ¿no? Eso, la serie esa la conoce todo el mundo, ¿no? Empezamos, Bright y yo, pues, jugando solos, pero cuando se, cuando se incorpora el team fail, pues, fue cuando realmente hizo el boom, ¿no? Esa serie que la empezó a ver todo el mundo y demás. Y claro, la primera partida fue tan graciosa que la gente, pues, luego, pues, empezó a pedir muchísimo, eh, team fail, team fail, ah, jugar más team fail, no sé qué, y ya, pues, como que, pues, se quedó así, ¿no? Y luego ya para Zombie Chronicles, pues, ya fue intencionado 100%, ¿no? En plan, ya poníamos de título todo ese team fail, eh, jugando, yo que sé, Origins, o lo que sea, ¿no? Y lo empezamos como ya, no sé cómo decirlo, a exclusivizar, por decir de alguna manera, o sea, antes era da igual, o sea, antes, yo que sé, jugaba yo con Pride y Roberto y quizás se podía venir otro si Witcher no podía, o al revés, ¿no? Si estaba jugando con Witcher, no sé, yo que sé, se podía venir quien sea, ¿no? Daba igual, pero, eh, a partir de Zombie Chronicles fue como, no, no, nosotros y ya, y ya está, y nadie más, y aquí nadie reemplaza a nadie y somos nosotros y ya, ¿no? Más que nada por el tema de las bromas, no por, no por otra cosa, sino porque, yo que sé, no nos lo pasábamos muy bien, ¿esto lo puedo tomar, o...? Eh, Dios mío, y Zombie Chronicles fue súper, súper, súper divertido, la verdad, molo muchísimo, eh, y es eso, ¿no? En plan, el nombre fue puro, fue puro meme, o sea, realmente era para reírnos de, de los Noas y los Daleks y esa gente, que iban de profesionales, o sea, es que Noa, eh, Black Ops 3 se lo tomó como si fuese, yo que sé, una competición súper, ultra, mega, venga, let's go, vamos a conseguirlo todo a la primera, somos unos genios, no sé qué. Y era como, tío, relax, ¿no? Y luego ya en Black Ops 4, pues, nosotros ya, pues, nos pusimos también en serio, ¿sabes? Porque en Revelations, o sea, si os acordáis de las partidas, RU, estoy en ti, o ¿por qué activaste esto, Roberto? Y, o sea, era, que era en plan, no estábamos jugando en serio para nada, y estaban todos ahí, todos los, todos los gringos ahí, RUATUS en los primeros, eh, con el team, eh, no sé qué, y además era el último mapa, con todo nostálgico y tal, o sea, no sé, pero ya luego Black Ops 4 fue en plan, ah, sí, ¿no? Jaja, pues venga, let's go, vamos a darle en serio. Y también fue súper divertido, pero ya más en serio, ¿sabes?